Prefiero los sueños cuando tú no estás Prefiero los sueños para recordar Prefiero tu risa cuando tú sí estás Pero si en los sueños tú sonríes es igual Prefiero los sueños, prefiero los sueños contigo Prefiero los sueños si sueño contigo Prefiero la vida si tú estás aquí Prefiero los sueños si te has ido de mí Prefiero quererte cuando estás aquí Prefiero soñarte cuando ya no estás Prefiero los sueños si sueño contigo Prefiero los sueños si tú ya te has ido Prefiero los sueños si te has ido de mí Prefiero la vida si tú estás aquí Prefiero los sueños si te has ido de mí Prefiero quererte cuando estás aquí Prefiero soñarte cuando ya no estás Prefiero los sueños si sueño contigo Prefiero los sueños si tú ya te has ido Prefiero los sueños si sueño contigo Prefiero los sueños si tú ya te has ido de mí Prefiero los sueños si tú ya te has ido de mí Prefiero los sueños si tú ya te has ido de mí Prefiero los sueños si tú ya te has ido de mí Prefiero los sueños si tú ya te has ido de mí Prefiero los sueños si tú ya te has ido de mí Prefiero los sueños si tú ya te has ido de mí Prefiero los sueños si tú ya te has ido de mí